estamos la banda y vamos rumbo a querétaro a tocar rock and roll vamos allá a querétaro la cámara se oscurece y ya está grabando lo sabes porque aquí hay un foco rojo yo traigo otra traigo la pinza traigo un tripié, traigo una pica ¿quieres que ponga una pica? buenas noches, muchísimas gracias por seguirnos a estar contando a todos los mañanos en esta tarde, noche de música y ahora les tenemos el gran cielo con uno de los mejores guitarristas de México conocido por sus creaciones en inclusión de rock y jazz y por sus cosas originales comunes así que los dejo, se nos queda por nuestra presentación, ustedes lo conocen el escudo de nuevas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!